Hola mis upitas, bienvenidos a este nuevo video en donde les mostraré como preparar un rápido mojito con aguardiente doble anís preferiblemente no tiene que ser con ron, así que iniciemos Conseguiremos unas hojas de hierbabuena, las lavaremos y las agregamos al fondo del vaso y las vamos a macerar con un mortero o una cuchara Luego de esto vamos a lavar los limones, obviamente un limón para cada vaso También agregaremos hielo Y por supuesto no puede faltar nuestro aguardiente doble anís Aguardiente de mi tierra, ese aguardiente es súper delicioso y emborracha muy rico Y vamos a echarle un chorrito o lo que ustedes quieran, la cantidad que quieran que los emborrache como quieran Eso queda súper delicioso, como les decía especialmente no tiene que ser ron Entonces vea esa belleza y como va quedando El juguito de limón, un limón para cada vaso El spray, si tienen seven up también o agua con gas como lo deseen, no puede faltar la decoración de las rodajas de limón Y como pueden ver en la parte de arriba también agregaremos unas hojitas de hierbabuena para que no se sienta el sabor del trago sino más bien a cóctel Bueno, así de sencillo es preparar un mojito para sorprender a nuestros amigos o familia Y lo mejor, lo económico que es Y por supuesto delicioso y fresco Gracias por quedarte hasta el final Y recuerda que soy Lady Opita No olviden suscribirse, los quiero mucho Bye